¡Es ella, doctor! ¡Ella me dio el medicamento! ¡Me quema, me quema, me quema la cara, doctor! ¿Qué le pasó? Una doctora me dio esta crema para la rosácea, pero lo empeoró. ¡Mire cómo estoy ahora! Permítame, pero esta crema no es para la rosácea. ¿Cómo que no? ¡Es ella, doctor! ¡Ella me dio el medicamento! ¿Qué? Bueno, voy a recetarte una cremita para la rosácea y un tónico que lo vas a aplicar por las mañanas, ¿sí? Fijate si está claro. Sí, doctora, claro. Muchas gracias. Por nada. El farmacéutico debió confundir el tratamiento. Y sí, porque a ustedes los doctores no se les entiende la letra. Pero yo te pregunté si entendías perfectamente. Nosotros prometemos mejorar la caligrafía, pero ustedes deben preguntar si algo no lo entienden. Exacto. ¿Y ustedes qué opinan? ¡Suscríbete al canal!